qué tal cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y aquí les vamos a presentar un vídeo catálogo ya saben ya de tanto que les he dicho yo creo que ya saben cuál es un vídeo catálogo algunas son fotos y otros pedacitos de vídeo que en este caso nos ha compartido don giovanni sortó de la ganadería gs que nos estaban preguntando por ahí que porque no habíamos subido y bueno aquí está verdad esto es lo más recientito que él nos ha compartido recuerden que también él es uno de los que trabaja con la línea gear pero que también tiene otro tipo de encastes trabaja también con girolandos y por supuesto también ustedes que ya han tratado con él o han visto parte del material que hemos subido de don giovanni sabrán de que también él comparte muy buenos tips sobre cómo ir sintetizando las razas de ganado cómo se necesita para ir poco a poco sacando la raza que uno quiere de doble propósito si quiere que sea más carne si quiere que sea más leche así es que ahí está verdad y mucho ya han han sido clientes de don giovanni y pues han dado muy buenas referencias lo cual nos alegra bastante siempre poderles compartir acá en este su canal el salvador en el campo él tiene su ganadería en anamoros pero también lo puede encontrar ahí este yendo para santa rosa también ahí tiene su ganadería gs cerca del desvío de bolívar no sé si ustedes se ubican por la ruta militar igual verdad hoy con la tecnología si quieren llegar se contactan con don giovanni que les ponga hoy la ubicación en el whatsapp y es la forma de poder llegar y si no pues pídanle y vídeos él con mucho gusto también se los va a compartir así como lo estamos compartiendo aquí en este canal el salvador en el campo si desean el contacto de él pues pueden llamarle a cristian me pueden llamar a mí y nosotros con gusto ahí le compartimos el contacto de don giovanni sortos de la ganadería gs aquí nuevamente decimos le agradecemos ahí su confianza de siempre estarnos permitiendo llevarles a ustedes lo que él tiene disponible para todos los amigos del canal el salvador en el campo en el campo Gracias por ver el video.